Hoy les traigo un video como casi en todos los días. ¿Quién hizo las flores? Miren las abejitas de por allá. Y ellas sacan la miel para cuidarlas. Dios lo hizo. Y entonces cuando ellas ya lo quieren llevar, lo llevan a su panal. Y entonces las flores tienen mielcita que a ellas les encantan. Y lo chupan y luego lo cocinan para ustedes bien rico. ¿Les gusta la miel? Pues hay que agradecer lo que los comparte Dios. Y los que aunque sus papás le compren algo o lo que no quieren, va a estar bien. Y si ustedes quieren algo que ustedes prefieren, está bien también. O que ustedes quieren agradecer a los que son tus papás que te dan frutas, vegetales o flores. Eso es lo que es agradecer y decir gracias. O buenas tardes, hola. Así es por cuanto es agradecido y muy bondadoso. Eso es. Gracias. Espero que han gustado mi canal. Y si ustedes no lo comparten con tus amigos y aún no lo has hecho, suscríbete al botón rojo si no lo has hecho. Y que buenas tardes. Yo, tú, tú y mi mamá y yo y Dios te amamos. Titi, titi, titi. Adiós, adiós. Titi. Titi.